Como hemos podido comprobar en algunas ocasiones, las fiestas patronales de los diferentes barrios y pueblos de Canarias están contando entre sus actos festivos con exposiciones de coches de todo tipo. En esta ocasión, en Cronómetro Cero, nos hemos trasladado hasta el barrio de La Vera, en el municipio del Puerto de la Cruz, al norte de la isla de Tenerife. Por primera vez, los vecinos de La Vera han podido disfrutar de este tipo de exposiciones relacionadas con el mundo del motor, donde se ven vehículos de todo tipo, marca y color. Ya está pensando en la edición del año 2024 para seguir potenciando este tipo de exposiciones durante la celebración de las próximas fiestas. Pues nada, buenas a todos, aquí estamos en la exposición de La Vera del Puerto de la Cruz y nada, hemos enfocado el día dentro de las fiestas, en honor a la Virgen de Candelaria. Y hemos hecho por primera vez aquí en la fiesta una exposición de coches clásicos, deportivos, un poquito de todo. Ir un poquito enfocando a ver si vamos metiendo el mundo del motor también en esta fiesta, ya que nunca se ha hecho. Y nada, también trabajando ya de cara al futuro, al próximo año también, que ya hemos hablado un poquito con la comisión y demás. Y nada, nos dan la mano para poder a ver si el próximo año tenemos la suerte de hacer unas en cama y una exposición también. Y a ver si un poquito vamos agrandando el tema del mundo del motor, que es lo que más nos gusta. Desde Cronómetro Cero queremos darle las gracias por la invitación para poder estar presentes con nuestras cámaras en esta bonita exposición de coches en el barrio de La Vera, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Felicidades, cuenten con nosotros para los próximos eventos. Felicidades, cuenten con nosotros.